Salón El Botanero presenta Salón El Botanero presenta El momento que tú estabas esperando Próximo 14 de abril En la Catedral del Sabor Salón El Botanero Bailazo sonidero Bailazo Bailazo sonidero de 5 estrellas Se presenta Desde la Tierra del Bajo Dallas, Texas Sonido Gaviota Sonido Gaviota La Reina del Bajo La Reina del Bajo El Amante de los Tonos Graves Sonido Vampiro Sonido Vampiro Sonido Vampiro El Sonero Mayor El Sonero Mayor Sonido Sensación Latina Sonido Sensación Latina Con toda la Pandilla Sonidera Sonido Don Gato Sonido Don Gato Con la participación De Sonido Proyecto Latino Sonido Proyecto Latino Sonido Sonido Proyecto Latino Recuerda Este viernes 14 de abril En la Catedral del Sabor Salón El Botanero No faltes Invita La página sonidera De Dallas, Texas Ya te la sabes www.sonideroseguane.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!